Alrededor de la madrugada a las 5 de la mañana se requirió la presencia policial acá en el barrio 50 Vivienda, sobre el pasaje Los Álamos. Ahí daba cuenta el jefe de la delegación de la Policía Federal, que lo había llamado su empleado en razón de que había sucedido, él le manifestó un accidente producto de la manipulación del arma reglamentaria. Se había, en forma accidental, escapado un disparo de arma de fuego y bueno, le había impactado en la mano izquierda. A raíz de esa situación, el personal de la dependencia asiste al domicilio, se requiere la ambulancia, la cual trasladó a la persona herida y se hicieron todas las diligencias con Policía Científica y se comenzaron a tomar, bueno, la intervención para establecer en qué circunstancias fue que se dio el suceso en el interior de la vivienda. ¿Ya tienen algunos datos en qué circunstancias se dio esto? Bueno, en realidad, el principal, la persona que hay que escuchar, bueno, como todo, en el transcurso de la mañana iba a ser sometido a una intervención quirúrgica a raíz de la herida. Todavía no se la ha podido tomar una entrevista para que nos cuente, nos relate a ver qué es lo que sucedió en el interior de la vivienda. ¿Él estaba acompañado, estaba solo, estaba con algo? No, con su pareja, los dos estaban únicamente, mientras que los hijos dormían. ¿Él pertenece a una fuerza, no? Sí, él pertenece a la ex-policía federal de acá, de la delegación de Esquiel. ¿Y en este momento se están haciendo algunas diligencias? Sí, se solicitó y se requirió la orden de allanamiento para hacer la inspección ocular en el interior de la vivienda y secuestrarle el arma. ¿Quién llamó, quién dio aviso aquí a la comisaría? El jefe de la policía federal, porque el empleado lo llamó a él, él asiste hasta el domicilio y ahí da intervención acá a la policía. ¿Se le tomó algunas declaraciones al familiar que estaba con él? No, no, todavía no, porque son los dos y bueno, hasta ver y evacuar y abordar bien el tema, a ver en qué circunstancias se dieron los hechos, por ahora solamente queda tomarle la entrevista a la víctima únicamente y después, posterior a eso, bueno, la fiscalía evaluará cómo se continúa con la investigación. ¿La herida fue en la palma de la mano? Sí, en la palma de la mano y fue una herida que le ingresó y salió.